con mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Muy buenas tardes queridos jugadores Bienvenidos a un sorteo más el día de hoy Viernes 27 de octubre del año 2023, el reloj marca Las 3 en punto de la tarde y te saluda Charlyn Walter en compañía de Tatiana Buenas tardes Charlyn, que placer saludarte En esta antesala de fin de semana También contamos con la presencia de nuestra auditora Y nuestro notario, quienes le dan transparencia A este sorteo en esta agradable tarde Te deseamos muchísima suerte porque Se llegó el momento de iniciar con nuestra diversión Y conocer el número seleccionado para Juga 3 Así que te deseo muchísima suerte Y espero que tengas tu boleto en mano Recuerda que con Juga 3 tienes dos opciones para ganar mucho más Y es que puedes realizar tu jugada De Mixia 3, Ordena 3 Y por tu monto mínimo de 5 lempiras Puedes ganar hasta 3.000 lempiras Si en esta tarde estás esperando Conocer el número favorecido para Juga 3 Te deseo suerte, el primer tígito seleccionado es Este es el 9 Segundo tígito El 2 Tercer tígito favorecido Suerte porque este es el 1 Número ganador para Juga 3 Es el 921 Muchas felicidades Vamos con Charlyn Para conocer los números favorecidos para premiados Gracias Tatiana Espero que tengas tu boleto en mano Porque se vienen tus dos números favorecidos En esta tarde Viene tu primer número ganador Tu primer tígito Este es el 9 Segundo tígito El 8 Número favorecido para premiados Es el 98 Con su catrachada Rosquete Se viene el segundo número ganador Tu primer tígito Atentos Este es el 6 Segundo tígito 4 Segundo número ganador Es el 64 Con su catrachada Chichi Con mucho gusto Repito Tus dos números favorecidos son Posición 1 98 Posición 2 64 Continuamos pegando y ganando Con pegatres Espero que tengas tu boleto en mano Se vienen tus tres números ganadores En esta tarde Atentos Seleccionamos el primer número ganador Y este es El 29 Segundo número favorecido 45 Tercer y decisivo número ganador 04 Con mucho gusto Repito Tus tres números ganadores son 29 45 Y 04 Llegó el momento de hacer tus sueños Una realidad Querido jugador Vamos a iniciar incorporando Nuestras esferas Al juego Espero que tengas tu boleto Soñador en mano Llegó el momento de llevarte La suerte La alegría Y la diversión De Diaria Viene tu primer dígito ganador Y este es Atentos Porque es el 5 Segundo dígito Suerte Este es el 9 Número favorecido para Diaria Es el 59 Con su símbolo de sueños Selva Pero si estás esperándole Fuera ganadora de Multiex Te dejo junto a Tatiana Muchas gracias Charlene Así es querido jugador Esperamos que seas parte De nuestros ganadores En Diaria Y que hayas realizado Tu jugada para Multiex Porque vamos a conocer La esfera ganadora Y esta es 2X Su premio se multiplica por 2 Esta tarde En Diaria Y así sos parte De nuestros jugadores Para más 1 Atentos Porque el número ganador En esta tarde de viernes Es Suerte Este es el 1 Número favorecido Para Diaria 59 Con su símbolo De sueños Selva Para Multiex 2X Para más 1 59 Más 1 Muchas felicidades Esperamos haberte dado Muchísima suerte En esta tarde Charlene Claro que si Tatiana Nos despedimos De todos nuestros jugadores Que han sintonizado Nuestro sorteo A jugarse Dicho con Loto Donde quiera que estés Nos vemos en el próximo Sorteo Loto Loto